El equipo de voleibol masculino de la Universidad César Vallejo obtuvo un resultado positivo, tras vencer por 2-0 ante la Católica. El score final fue de 25-22 y 25-20, partido que duró una hora de juego. El encuentro de ambas universidades estuvo muy peleado. Vallejo salió con todo para cerrar bien el campeonato, mientras que la Católica se la puso difícil al equipo de Lima Norte. Para la profesora Irina Lacotera el equipo está un 97%, tras haberle ganado a la Universidad Católica. Sí, bueno, para esto se trabajó y esto fue el resultado que obtuvimos, el 2-0 contra la Católica. Bueno, fue un desempeño muy parejo, fue un trabajo en equipo, tuvieron un desempeño a un 97%. Me falta llegar al 100%, pero para eso estoy trabajando, para poder obtener el 100% en mi trabajo. Para Juan Murquía ganar a la Católica fue un resultado que se esperaba desde hace varios campeonatos. Sí, bueno, un 2-0 que ya en toda la FEDU era nuestro fantasma, que íbamos ganando siempre 2-1, 2-1, 2-1. Siempre se nos complicaba el segundo hacer en todos los partidos. Los partidos que hemos ganado, como te digo, han sido 2-1 y ya hoy día nos hemos quitado esa racha. Juan sabe que la virtud del equipo fue la unión y la concentración que siempre le pide la profesora Irene. El trabajo en equipo, hemos estado mejorando eso desde el primer partido y ya desde la FEDU pasada. Concentración, es algo que a nosotros todavía nos falta para las nacionales, mucha concentración, porque a veces nos basamos entre uno o dos jugadores y eso es lo que no quiere la profesora. La directora técnica de Vallejo sabe que no contó con varios voleibolistas, que fueron claves en su equipo en la segunda división. Por eso que para la universidad los retornará el primer equipo para lograr el campeonato nacional. Los planes que tenemos es traer a los chicos que se nos fueron, que obviamente vienen a incorporarse en nuestro equipo y lograr parte de ese título para la universidad.